Hola, 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 buenas tardes, te saluda tu amigo Benjamín Briseño, desde algún lugar lejano donde escucharás gallos, perros, quizá una vaca, algún cerdito, para que veas que en medio de la naturaleza también se ven bien bonitos los cuentos, soy contador de historias de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica y hoy, hoy toca cuento para las más chicas, para los más pequeños de casa, para todos en realidad, pero especialmente dirigida a ellos. Hoy presento mi maravilloso libro de Alexandra Castellano Solís, que como es un álbum ilustrado, tiene los dos lenguajes, el lenguaje literario, el texto escrito, pero también las hermosas ilustraciones y por eso hoy vamos a hacer doble divertimento. Sí, hoy primero te voy a leer y tú vas a seguir con nosotros la historia y la lectura, pero en la segunda vuelta te la voy a leer para que tú imagines con las ilustraciones del propio libro y al final decidas cuál te gusta más de estas dos aproximaciones, acercamientos al texto, ¿vale? Espero que lo disfruten mucho, esto es... ¡GIGANTES! Yo tenía un amigo muy alto, que cada día crecía más y más. Aunque era muy grande, sabía acomodarse, hacíamos muchos juegos, compartíamos, pintábamos, paseábamos y bailábamos. ¿Dónde estás, Cris? Era malísimo para las escondidas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que él ya no cabía en la casa. ¿Y si salimos a explorar? ¿Tal vez afuera hay más lugar? Sí, vamos. De paseo por la ciudad se hizo mucho más alto. Hubo quejas. ¡Starbucks! Vas muy lento. ¡Vas muy lento! Ocupas mucho espacio. Pero nosotros disfrutábamos la vista desde lejos. ¿Escuchaste algo? Solo los pajaritos. Hasta que creció tanto, tanto, que ya no supo... que ya no supo, que ya no supo cómo encajar. Creció tanto, que ya no ocupó en su propio cuerpo. Y se desdibujó. A veces lo extraño mucho. Pero lo siento cerca cuando miro los colores que dejó en la ciudad. Yo tenía un amigo muy alto que cada día crecía más y más. Aunque era muy grande, sabía acomodarse. Hacíamos muchos juegos. Compartíamos, pintábamos, paseábamos y bailábamos. ¿Dónde estás, Cris? Era malísimo para las escondidas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que él ya no cabía en la casa. Y si salimos a explorar, tal vez afuera hay más lugar. Sí, vamos. De paseo por la ciudad, se hizo mucho más alto. Hubo quejas. Estorbo. Vas muy lento. Ocupas mucho espacio. Pero nosotros disfrutábamos la vista desde lejos. ¿Escuchaste algo? Solo los pajaritos. Hasta que creció tanto, tanto, que ya no supo, que ya no supo, que ya no supo cómo encajar. Creció tanto, que ya no supo en su propio cuerpo. Y se desdibujó. A veces lo extraño mucho. Pero lo siento cerca, cuando miro los colores que dejo en la ciudad. ¡GIGANTES! 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 Gracias por ver el video.